¡Todo el gol es el destino! ¡Todo el gol es el mar! Le ha tocado ir a ciudades de altura, o sea que bueno, vamos con ilusión de seguir sumando puntos. Creo que un jugador clave principalmente en las jugadas de ataque es Millán, pero bueno, está suspendido por Pinta Amarilla. O sea que bueno, muchos de los ataques, él es el que participa siempre en la creación y bueno, no va a estar este fin de semana, vamos a ver cómo lo suplen. Tampoco va a estar Carvalho, que fue expulsado y bueno, y Uvierna tiene dos partidos de sanción, o sea que tampoco va a estar. Vamos a ver con qué equipo nos vamos a enfrentar. De todas formas, viene haciendo una gran campaña UTC, fue el equipo que jugó la final en el torneo de verano, o sea que bueno, vamos a ir sabiendo, como decíamos anteriormente, que es un partido muy difícil por la calidad del rival. La responsabilidad que tenemos la empezamos en el primer entrenamiento, el 5 de enero. Y el objetivo que tenemos termina el noviembre. Esto es un momento agradable donde nos toca recibir elogios. Pero bueno, somos los mismos que perdimos con Municipal Feo, que perdimos el clásico de la segunda rueda del torneo de verano. Todo igual, acá no nos creemos de que somos un gran entrenador porque ganamos o porque estamos bien en este momento, ni porque somos un desastre cuando el equipo no logra resultados. Yo creo que el balance lo vamos a hacer en la fecha 15 y ahí vamos a ver si los equipos de provincia siguen mejor que los equipos de Lima. O sea, vamos a ver cuándo termina el campeonato. Esto no se puede hacer un balance, digamos, cuando estamos en un tercio del camino. ¡SUSCRÍBETA! ¡SUSCRÍBETA! ¡SUSCRÍBETA!